...mes para el CED, lo que fue febrero y la primera quincena de marzo, obvio que está absolutamente destinado a organizar proyectos y bueno, a seguir creando cosas alternativas de todo tipo, como para ofrecerlo a la comunidad, un poco como parte que somos de la sociedad, ¿no? Bien, ¿de qué se trata entonces este proyecto que veo que estaban reunidos y un poco delimitando y delineando ahora? Sí, yo ya anticipo que, bueno, esta es la primera reunión que tenemos con la gente que vamos a llevar adelante el proyecto. Quiero aclarar que tanto Lucrecia Estetra, que está a mi lado, y Susana Echavarine estuvieron anoche de campamento, estuvieron toda la noche en vela, así que, bueno, vamos a darle la posibilidad de que puedan expresar lo que puedan por tanto cansancio. Bueno, el proyecto en sí tiene que ver con una presentación, una presentación de un artista sancarlino, un actor sancarlino, que es, yo tengo realmente la gran alegría y el gran placer de decir que es un amigo mío, un compañero mío de toda mi infancia, una persona que siempre le gustó la actuación y que no dejó de lado esta posibilidad y este camino con tanta vocación, ¿no? Y bueno, hoy por hoy ya es un hombre que ha tenido un recorrido muy importante, una trayectoria muy importante en lo que es la actuación y bueno, en este año 2015 vamos a tener la gran posibilidad de que él esté en nuestras salas, esté en nuestras salas sancarlinas y que pueda brindar uno de una de sus obras, que de hecho yo tuve la gran suerte de poder verla y realmente es imperdible, imperdible desde todos los lugares. Y bueno, viste, vio la gente, que sabe la gente, no que vio la gente, que bueno, el set, siempre compitamos todo, por supuesto, no vamos a hacer una obra sencilla, entonces vamos a hacer, estamos debatiendo un poco cómo la vamos a denominar, pero creo que va a ser una jornada de artes, un encuentro de artes. ¿Por qué? Porque bueno, complementando a Omar, Omar Hacker, vamos a tener una presentación de una pequeña ejercicio o lo que Susana Chavarini, que es un poco la responsable del taller de teatro en el set, lo decida, junto con esta expresión, también expresión del área de teatro, vamos a contar con la participación de Lucrecia, que ella es un poco la responsable de todo lo que es la actividad de expresión gráficas y plásticas en la institución. Ella también va, vamos a presentar una serie de cuadros, ni más ni menos que lo que ya hemos trabajado el año pasado, con unos resultados fantásticos, realmente la expresión de los chicos con las pinturas es hermosísima. Y bueno, este año tenemos también otro proyecto. Y bueno, la idea es que el día 10 de abril, no sabemos dónde todavía vamos a decidir en qué sala vamos a estar, vamos a estar con un combo, va a ser un combo artístico, va a ser una propuesta muy nueva, muy interesante e innovadora para San Carlos, ¿sí? Va a ser innovadora porque ya estaba planteando Lucrecia decir, bueno, ¿cómo empezamos a introducir a la gente desde la vereda? O sea, ¿cómo le podemos empezar a regalar cosas de arte, del corazón, desde la vereda de la sala? O sea que bueno, yo sinceramente como directora del set, siempre esto me apasiona, me encanta, me encanta y agradezco enormemente la pila que pone todo el mundo. Y por supuesto, todo lo que va a ser un poco el beneficio, porque quiero aclarar a Omar, Omar Hacker, lo va a apoyar, o sea, va a ser la municipalidad quien va a subsidiar un poquito este proyecto y la ganancia que obtengamos a través de la venta de entradas va a ser por supuesto para poder continuar las obras que están en el ala sur de nuestra institución que tuvimos que por supuesto ampliar, porque bueno, cada vez somos más concurrentes y las salas ya nos han quedado pocas. Entonces estamos construyendo unas salas nuevas. Claro, la idea es que sea un evento cultural pensado desde el set, como es esta institución que siempre abre las puertas a la comunidad para que la comunidad misma se pueda acercar, no siempre al set tener que ir a buscar la integración, sino que esta vez se dé de otra forma y bueno, obviamente que sin duda poder recaudar fondos para la institución, que vemos las obras continuas, uno cuando pasa aquí por el predio siempre hay ladrillos en la vereda esperando que se puedan colocar en algún lugar. Sí, por supuesto, siempre hay ladrillos porque siempre tratamos de responder a las necesidades y como siempre cada vez son más porque cada vez tenemos más concurrente, así es. Y en cuanto al proyecto, mirá, hace apenas 45 minutos que estamos reunidos y ya pinta ser extraordinariamente increíble. Va a ser un día viernes, o sea que ya vamos a alargar a la venta las entradas. Nuestra expectativa es poder colmar una función completa para poder generar una segunda función. Así que bueno, San Carlos querido, el set otra vez tiene algo más para dar. Bien, vamos a charlar entonces un poco con los profesionales, con los responsables. Lucrecia, en el área de plástica, queremos saber un poco cuál es el trabajo que hacen los chicos porque muchas veces los conocemos en su faceta más divertida o cuando los entrevistamos en alguna actividad, pero pocas veces en esto del mundo de la pintura que tal vez tiene un poco que ver más con la concentración y con expresar a través de los colores, de las texturas. Bueno, la verdad que los chicos ya dieron muestras de la capacidad que tienen para poder desarrollar su expresión y también confiamos en eso. Somos conscientes de que cualquier actividad que nosotros le demos ellos la van a hacer con muchísimo placer y sabemos cuáles son los resultados que vamos a obtener de eso. Por eso queremos, apostamos otra vez a esto de pintar los cuadros que si bien tienen un proceso largo y también que necesitan eso, mucha concentración, mucha tranquilidad, sabemos que el resultado va a ser muy bueno y confiamos que la temática en la que vamos a trabajar los inspire y que se puedan expresar y que salga un buen resultado para poder mostrar ese día a la comunidad que es en realidad lo que nos interesa porque muchas veces nosotros lo que hacemos es tratar de mostrar lo que ellos hacen a través de las redes sociales que es hoy una herramienta que tenemos para llegar a la comunidad y como que la gente responde muy bien y lo felicita y está todo el tiempo apoyándolos así que los invitamos a que ese día puedan presenciar y puedan verlos, puedan ver las obras que los chicos hacen. Claro. ¿Se van a presentar obras que los chicos ya vienen realizando o se les va a plantear un tema y los chicos la van a realizar de aquí al 10 de abril? Exactamente, así vamos a hacer, arrancamos a trabajar este lunes con toda esta nueva temática y bueno, tenemos que llegar al 10 de abril con lo mejor. Claro. ¿Y qué técnicas van a utilizar o cuál es el objetivo? Pintura. Usamos la pintura. Sobre bastidores, van a, digamos, ellos nunca trabajaron sobre bastidor así que va a ser la primera experiencia con acrílicos, con pinceles ya estuve contando hoy más ayer y ya entraron a entusiasmarse y ya preguntaron con qué materiales vamos a trabajar qué es lo que vamos a usar así que están, ellos también están expectantes y bueno, todavía no saben que viene a la exposición. Claro, porque eso le va a generar un poquito más de nervios, obviamente. Sí, más responsabilidad también de saber que todos lo van a ver que su misma familia lo va a ver así que eso es lo que le genera yo la responsabilidad de ponerse las pilas.